Buenos días, Nachipo Kelev, me agradezco por ese saludo y además de ello, acá estamos, bueno, expresando nuestros sentimientos y siguiendo la lucha para proseguir a hacer más golondrinas en este movimiento que estamos haciendo aquí en Toronto. Lo vamos a hacer grande para que ese triunfo venga para el 2019. Eso, tenlo por seguro. Y por acá te esperamos en los diferentes eventos que estamos preparando. Dios te bendiga y además de ello, sigamos luchando juntos, que vamos a triunfar. Vea, el pueblo unido jamás será vencido. Gracias por ver el video.